A todos los que le den like, se suscriban y activen esa campanita de notificaciones Les mandare mil de Robux Actualmente yo soy el youtuber con mas Robux de todo Roblox español Solamente necesito su username de Roblox Y la forma en la que ustedes me van a dar su usuario de Roblox Solamente yéndose a los comentarios de este video Y comentar hashtag te amo Android El signo de mas y tu nombre de Roblox Ojo no te vas a equivocar con ninguna letra ni nada Porque es necesario que este correctamente escrito Si no no lo voy a encontrar Yo solamente me iré a los comentarios y les mandare el Robux Ya saben que solamente son 3 requisitos para que yo les mande Robux Así que pues nada Ya saben que los quiero mucho guapo, los amo Y pues nada, continuamos Y como les digo chicos O sea, what the fuck Android te invito a mi casa What the fuck chicos Pero de todo chicos les quiero decir que en la descripción de este video van a tener la aplicación La cual me ayudó a conseguir mil de Robux totalmente gratis Y pues aquí les estaré dejando los Pues prácticamente el pago que me mandó la aplicación Vía Paypal para que ustedes lo miren La verdad es que es una tremenda locura Esta aplicación si funciona Y yo creo que es de las únicas Que se puede decir que es realmente fácil ganar dinero En este caso también se pueden ganar gift card de Roblox Yo canje dinero por Paypal Pero ustedes pueden canjear la gift card de Roblox Y solamente les mandan un código El cual lo introducen en Roblox Y les van a dar mil Robux Es una tremenda locura chicos Los invito a que se la descarguen Porque es una aplicación que si funciona Y pues vayan a descargársela chicos Hay muchísimas gift cards Para que ustedes la puedan canjear Google Play Amazon Playstation Xbox Hay también para diamantes de Free Fire Hay para también pavos de Fortnite O sea es una tremenda locura Y bueno chicos los invito a que vayan a descargarla Y que además le den las 5 estrellas Porque si ustedes le dan las 5 estrellas chicos El creador la va a seguir actualizando Y va a seguir lanzando actualizaciones En las cuales pues va a estar más chida la aplicación Porque van a tener más formas de pago Va a haber más opciones Por ejemplo para comprar No sé 20 mil diamantes Y así Así que pues nada Como les digo solamente Quería decirles de que vayan Y le den las 5 estrellas La verdad es que es una aplicación bastante épica Y bueno chicos Se las dejaré en la descripción Para que vayan y la descarguen La verdad Van a ganar bastantes Robux Y pueden ganar los Robux Que ustedes quieran Solamente es cuestión de que usen la app Hola guapos y guapas ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Y hoy estamos aquí en un nuevo video Y en esta ocasión chicos Estoy aquí en un servidor Donde me metí Ahí fueron mujeres Y todos me están aposando O sea todas las mujeres Me están aposando Dice soy la seguridad de Android What the fuck Me dice hazme 5 hijos Eh... Un hombre O sea son puras mujeres Miren chicos Son puras mujeres Enfermeras de todo O sea what the fuck Guapo guapo Todas quieren conmigo What the fuck Bésame Sube a mi carro Ahí también me subí Y como les digo chicos O sea what the fuck Android te invito a mi casa What the fuck chicos Pero antes de todo Les quería decir chicos Que si ustedes quieren De que siga trayendo videos Así como este Quiero que todos ahorita mismo Dejen su like Se suscriban Y que apoyen mucho este video Si yo veo que Los revitan a likes Voy a seguir trayendo más videos Como este A ver dejen solamente Me hago más grande Para hacerme Más sexy Ahí está chicos Madre mía Ahora todos van Dice what the fuck Que rico Casémonos What the fuck Watoderismo En un solo video No manches La chica Dame Dame duro What the fuck Que pedo con esto chicos Y creo que esto Se cayó el servidor O sea Oh Va lagueado el servidor chicos Hay muchísimas gente aquí Todos son Todas son mujeres What the fuck Miren Todas son mujeres What the fuck Dame tu paquetote What the fuck Quiero algo contigo Android Hagamos hijos Dice Todas las chicas Vamos a casa What the fuck Quieren hacer una fiesta Que pedo A ver Voy a ver si me siguen Creo que todos me están siguiendo No sé O siento eso Voy a mi casa chicos Y ahorita mismo Vamos a ver si Vamos a ver que Ah no Este no es mi casa What the fuck A ver Me están siguiendo Que pedo Vamos a ver si Vamos a mi casa Vamos a mi casa Chicos Me están Me están acosando A ver vamos a ver A la ciudad Vamos Me están siguiendo Todos Vamos a ser Vamos Dice Todas las chicas Vamos a su cama What the fuck Están viendo Todo el nivel De What the fuck Aquí no es Aquí no es What Estoy muy confundido Chicos O sea Me siento que me están Morteando Y más me confundo Vamos a ver Vamos a irnos acá A las casas A las casas A las casas Al Nate Bar Nate Oh si vienen todos Atrás de mi No 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 Vamos Mi casa ¿Dónde está? Aquí está mi casa Vamos Métete Que bueno A ver Creo que nadie se puede No no se puede meter Buena Que bueno A ver Esperen Dejen salvo Voy a Poner mis plantitas Porque no No les he planteado A ver Ahí está A ver Vamos a poner Todas las plantitas Acá Ahí está Voy a poner Otra plantita Acá Y voy a poner Otra plantita Acá ¿Qué? What the fuck ¿Vieron eso? What the fuck Todos quieren entrar A mi casa No sé qué pedo No sé si pueden entrar No, no pueden What the fuck Yo solamente puedo No pueden entrar Dame tu paquetote What the fuck What the fuck Si yo quiero Puedo abrirle aquí No No, no puedo abrirle Oh, es que tiene candado Miren Oh No, se me llenó Todo What the fuck ¿Qué pedo? Te espero bebé What the fuck ¿En qué momento? O sea Lol Todo está en mi casa What the fuck No, 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 no What the fuck O sea, no está en mi ducha Te espero en la ducha Lo No manches No Manches Wow Sube mi Ferrari What the fuck Te espero en la cama Amor Bésame 50 mil likes Si ves esto Un millón de Hazme un millón de hijos What the fuck Ya no puedo hacer nada Chicos Todos me están siguiendo Me voy a bañar tranquilamente A ver Voy a poner el agua caliente What the fuck Se están metiendo a bañar conmigo chicos Violanos What the fuck ¿Qué pedo? Miren todas las personas que están aquí Hasta se laguean chicos Están en la ducha No Chicos Yo hasta aquí voy a dejar este video Voy a seguir trayendo O sea No sé si esto ya se considera una fiesta No sé Bueno No veo a nadie bailando Así que no creo que sea una fiesta Pero bueno What the fuck Se acostó en el aire What the fuck Ay está bailando Está bailando ella O sea Se puede considerar una fiesta chicos Porque hay unas personas bailando A ver Me voy a poner a bailar A ver si se ponen a bailar ellos A ver A bailar A bailar A danza uno Ti 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 El marcianito 100% real no fail Ti 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 Ahí está Ya estaba bailando Y no What the fuck Están todos bailando What the fuck chicos Pero bueno Y hasta aquí voy a dejar el video de hoy Yo digo que ha sido muy hardcore Este video la verdad Pero bueno Si quieren que siga trayendo más videos como este Ya saben Dejen su like Si yo veo que dejan muchos likes Voy a seguir trayendo más videos así Estoy con la de paz Pero en mi casa bebé What the fuck Pero bueno Si quieren que siga trayendo más videos así Pues ya saben Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Y no No Y no Si 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 ¡Gracias!